Ya llega la tormenta Destinada a ser Potente y segura De lo que va a ser La utopía insegura Porque va a oscurecer Y digo, ¿quién verá la luz De esta oscura tormenta? ¿Quién probará su virtud? El que se atreva a entrar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ella solo quiere amarnos Si les dimos Yo quiero que amemos Nadie sabe de su fuego interior Tal vez en su ser Solo hay Perdón Y solo criticamos Porque Si solo Nos calláramos Estaría todo bien No, 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 no Lo único que hacemos Es generar Inseguridad Inseguridad Nada Y digo, ¿quién verá la luz De esta oscura tormenta? De esta oscura tormenta ¿Quién probará su virtud? El que se atreva a entrar No, 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 no 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 Nadie sabe de su fuego interior No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Porque si solo nos calláramos estaría todo bien Lo único que hacemos es generar inseguridad No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no